Un proyecto tan importante, tan grande envergadura, que la verdad que nos pone muy contentos. Hoy damos inicio a lo que es la demolición de forma oficial. Esto nos va a llevar un tiempo aproximadamente entre 45 y 60 días. Retirar absolutamente todo lo que hoy está construido, hacerlo de forma ordenada, sin afectar el normal funcionamiento de la vida de los vecinos. Y a la vez, bueno, ya nos permite poner el pie prácticamente arriba de la obra, que van a ser dos obras. Por un lado está lo que es el edificio Procrear, 360 departamentos, locales, comerciales, espacios verdes. Y a la vez, tenemos todo lo que va a ser el edificio del INSEP, que también va a una obra paralela, que se financia exclusivamente a partir de fondos de recursos de la provincia. Así que creemos que son dos objetivos, dos obras muy emblemáticas, instaladas en el corazón de Resistencia, y sobre todo aprovechando un espacio vacío hasta este momento. En el caso de los Procrear, ¿cómo será la operativa? Bueno, la operativa es muy importante, nosotros lo que hacemos es monitorear el proceso, certificar la obra, luego para el proceso de inscripción y para el proceso de sorteo, lo habilita directamente Procrear desde su página web, y los sorteos son públicos y televisados. Así que bueno, toda esa información la vamos a estar contando a medida que vaya avanzando el proyecto y que haya más novedades. ¿Cuándo comenzaría la obra? La obra estaríamos más o menos pensando en 60 días, real, real de obra, ya tendríamos el inicio de obra, y acá ahora todo lo que tenemos es el tiempo de demolición y limpieza del terreno. ¿Cuántas unidades habitacionales serían en total agregado? Son 360 unidades habitacionales, muy importante eso, muy importante que hay locales comerciales vinculados, y que el lugar donde estamos ahora va a estar reservado a una plaza pública. Hay un reclamo desde hace mucho tiempo por parte de los vecinos por este lugar abandonado, ¿no? Sí, la verdad que la inseguridad que genera este lugar, la falta de uso, la falta de movilidad, la falta de iluminación, bueno, todo eso este proyecto viene a recuperar, no solamente viviendas para la gente, trabajo para más de 450 personas que van a estar acá durante prácticamente 3 a 4 años trabajando todos los días, sino también esto, recuperar la identidad del barrio, recuperar la dinámica, y sobre todo integrar esta parte que en general suele tener momentos de oscuridad y de falta de movilidad para toda la noche.